Amigos todos aquellos que los miran espero que se encuentren bien los nuevos suscriptores los que han apoyado desde el inicio saludos a todos me encuentro acá en la calle que va para Atacualpa a solamente tres cuadras de la mera carretera internacional y aquí vengo otra vez a mostrarles un bonito soler acompáñenme para que vean donde van a entrar ustedes para aquellos que nos están apoyando y 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 aquí está este bonito solar amigos cuánto tiene de ancho tiene 8 de ancho por 25 de largo así en un total de 200 metros y 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